Si tú no la cuidas se te va, ahora piensa solo en olvidar Lo que contigo pasó y ni hablar, todo lo que te ha empezado a odiar Ya, ya no espera tus besos, es más ya tiene alguien más que la espera Y me presento, soy ese, decime cuál es el problema Ojo, si te veo amenazándola de nuevo, no te pases que no es juego La molesta, te molesto, es así Tú te cortas, porque ahora ya es mía y lo mío me re importa Ahora cambiaron las reglas de todas estas cosas Tú te quedas solo mientras yo la hago a mi esposa ¡Qué cosa! Si tú no la cuidas se te va, ahora piensa solo en olvidar